Bueno, ya he terminado de lucir, aquí en la parte de atrás de la caseta, he hecho una pendiente que desde aquí, hacia la izquierda y hacia la derecha, va de más a menos, para que el agua salga bien. Lo he lucido todo, viene por aquí, por aquí saldrá, aquí esta pared, este frontal, está lucido, todo está aquí, aquí está la esquina, también lo he lucido. Y aquí, en esta parte, también está lucido, y por ahí sale el agua. Y esto, la peana, para la caseta, que como veis, está esperando por aquí, todo desparramado, está todo desparramado por ahí. El suelo allí al fondo, la radial, en fin, para pastar, todos los trastos, y ahí es donde va a ir. En fin, próxima parada, pintar el suelo de rojo, la peana rodando, rodando, y la pared izquierda, frontal y derecha, pintarla de blanco.